Ándale por ahí para las bellezas de Morelos, hombre, para las chavas de Morelos. Claro que sí, saludados para la raza de Zacatecas, compadre. Compinta a ver si qué le parece si le echamos por ahí la cosecha nocturna, hombre. Y después por ahí los invitamos a que sacudan el polvo. Ándale, pariente, para toda la racita pesteadora, para toda la raza que anda bien alterada, hombre, pariente, onda la raza de Michoacán. Eso, fierro, fierro, pariente. Para la raza de Guanajuato, corriente, fierroso. Claro que sí, por aquí algo de los armadillos de la sierra, por ahí al estilo de los calentanos, para toda la raza por ahí de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, un corridazo. Me la rifé cuatro meses, de la semilla a la bola. Mojadas y malpasadas, chula se dio la amapola, cayeron cerca los guachos, dejaron la planta sola. Mojadas y malpasadas, chula se dio la amapola, cayeron cerca los guachos, dejaron la planta sola. Mojadas y malpasadas, chula se dio la amapola, cayeron cerca los guachos, dejaron la planta sola. Le puse doble navaja, a todos los rayadores. Tiene que chorre a gusto, así le dije a los piones, no tengan miedo compitas, tan dormidos los pelones. Y esto para que se acuerde, pariente. Con lámparas en la frente, deshace la cacería. Cada uno un cuerno terciado, quien sabía a qué hora sería, el chiste es que la mañana de los guachos me reía. En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero. Para pagarle a los guachos, lo primero es lo primero, y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo. Así logré cosechar, el gobierno estaba encima. Me la tuve que ripar, poco estimando mi vida, mientras los guachos roncaban, un trequilos de la pina. Ahí quedó, ahí quedó el corrazo por ahí, cosecha nocturna por ahí, compita.